¿Veisita algo en la casa? No, no he hecho nada Ya sé, adiós Esto es lo que yo quería hacer con la luz, ton viejo No se me había olvidado Bueno, vamos a empezar ¿Y esto? ¿Una juega persona o qué? Ponte aquí al lado Ponte aquí al lado Al lado No más Bueno, hola gente Estamos aquí en otro nuevo video De Minecraft Ya que en los últimos capítulos Antes de ir mucho apoyo Esto Pues me hace seguir jugando a esto Como pueden ver Aquí tenemos al aliado Sí, aquí Ya te voy a revivir Simplemente Lo jugamos porque queremos Sí, ya lo voy a revivir Bueno, aquí Pueden ver que hice bastante progreso Yo aquí puse algo de decoración Armadura Esta armadura está rota Pero casi rota Está a un toque Y la de oro Ah, no interesa Vámonos Y también me he puesto a farmear Detrás de cámara Un poquito de todo Menos diamantes Que no he encontrado Pero bueno El cambio más drástico es Que No lo he podido reproducir Porque me faltaba Espérate que se sale uno Se salió uno Dame bloque Espérate, espérate Ya sé Ya sé Tres Tres Y ahí otra vez caigo en el mismo wey, es que, ay si, majo uy, casi caigo otra vez, eh, ya te lo digo yo aquí ¿cuánto de altura pongo en esta parte? ya voy estoy un poquito, bastante preocupado yo casi ya no me quedan bloques uy, aquí oh, demonios oh, shit ok ya no me quedan bloques ¿tienes las escaleras? offy, offy, cool pero me faltan cuatro voy por el vídeo, tío creo que no se ha hecho casi nada, pero no hay una forma de cocinar eso más rápido no mierda radiando con el aldeano me da pena a este viejo que pereza voy a esperar a quienes le caigan 20 hay falta el del medio también de la casa si, creo que en el medio lo vamos a achicar si la verdad es que si vamos a necesitar como 10 stacks para no para derrar toda esta vaina pásame eso que me pase es ¿cómo se llama? la piedra pásame piedra estoy aquí ¿dónde estás tú? poniendo esto ¿dónde anda ahí? vale, te veo pásame piedra pásame piedra esto es lo que vamos a hacer pero aquí vamos a hacer lo vamos a dejar así o con un pasillo con un pasillo de vidrio ay no mames te veo que vamos a hacer un chingo de vidrio pero a mi mejor no sé y con el vidrio aquí como que nos combina bajo el agua si ¿por qué carajo nos combina ahí el vidrio? porque hay arena al lado no no, pero o sea no es el principio pero bueno ya está ahí que literalmente adentro adentro o sea acá espérate, espérate empieza el vidrio aquí el vidrio empezaría desde aquí donde yo estoy estoy aquí ah, ofi, 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 ofi espérate, ¿qué? si estos son bloques de arena compacta ¿tienes arena? yo sé tengo esos ah, ponlos ahí ya los puse y el vidrio va arriba entonces si voy por el vidrio que ya debería estar algo hecho ¿cuánto hay? treinta, veintiocho voy a esperar treinta veintinueve vamos, vamos tú puedes tomar otra un pixel más perfecto que no es perfecto pero no es tan malo tengo treinta de vidrio intentemos no cagarla si, vamos toma, toma la mitad muy bien el vidrio iría vale, con tierra voy a poner donde iría el vidrio aquí, ¿no? si yo voy a poner esto aquí ok un poco pegado a la cabeza pero no es como me gustaría pero ya la ya no lo podemos quitar así que off, ya veo lo que dices estoy viendo que esta arena cuesta más en conseguir si lo que es hacerlo es que hasta arriba que se lo hacemos en plan as vamos terminemos esta mierda rápido cuño veníme a dormir toma tenemos nuevo el cubo pues ahí está bueno ahí está ayúdame, ¿no? si, voy si, voy bueno, aquí falta el cristal allá falta el cristal aquí falta un compañero decente arriba que maldita mira un pez hay dos delfines ahora hay dos delfines ahora se está volviendo medio huevón ¿no? no, ya quita el coño ¡no! ya eso es ¿no? si, me voy a matar ¿no? bueno, ya terminado ahora que vamos a quitar el agua de dentro Ya me voy a cerrar esto, voy por tierra Wow, vaya, me falda ¿No tienes suficiente? Ya lo podemos cerrar, ya podemos quitarle el agua, ya podemos quitarle el agua, vamos a quitarle el agua rápido No dejamos la tierra, aquí está Bueno gente, yo creo que voy a despedir el video aquí Ya estoy cansado de hacer esto, no estoy cansado de jugar, sino estoy cansado de que quiero ir a dormir Porque para que no digan que esto no necesita esfuerzo, si necesita y también tiempo, bastante tiempo Sobre todo tiempo Estamos aquí como 2 horas jugando, seguramente lo vean 4 personas y solo lo resuma en 16 minutos Y bueno, dejen su like, activen la maldita campanita hijo de su reveal puta Y fucking suscríbase ¿Qué te fue esta? Suscríbase, y abajo tiene los capítulos de este mech Bueno, el capítulo anterior Que está en su canal Y bueno, creo que aquí termina el capítulo Seguramente en el siguiente capítulo que va a ser en su canal Eh, terminemos esta mierda Ya Y eso Y eso Y terminemos la casa, ¿no? ¿Lo peor? O... bueno Eso es lo que yo iba a decir, yo dije Lo peor es que falta la casa Si Bueno, creo que ya va a terminar ya Chau Dale, dale Chubo, larguense Estás국o Puc esse participando Por ejemplo Másedra janta Hijo Nót Directiva Para